Yo no he venido al mundo para llevar cadenas, no quise verme preso por brazos de mujer, pero llegaste tú y me entregué, y sin querer me vi preso en tu red. A fuerza de desdenes mi amor se fue muriendo, mi corazón se vuelve quitado una vez más, me marcharé sin ti mal clarear, llevando de equipaje tu perfume y mi pesar. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, y quieras ser amada, y yo no esté. Yo le he dado a tu vida un soplo de aventura, llenando de poesía tus noches de ansiedad, Sembrando en ti mi amor, haciéndote sentir una pasión, con mi guitarra lonto y el alma en bandonera, me iré por el atajo que cruza el encinar, y cantaré quizá para olvidar, que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, y quieras ser amada, y yo no esté. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, y quieras ser amada, y yo no esté. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor.